Ah, no sé si es de mal gusto o no, pero como vengo haciendo desde hace bastante tiempo, voy a hacer comentario de algo. Hoy me he despertado a las 7 de la mañana con dolores en la planta del pie y se repetían con una frecuencia de una vez cada 5 o 10 minutos, era bastante desagradable. Así que dije, voy a ir a un centro de salud. ¡Salud! Vale. Entro, les cuento mi experiencia y les adelanto cuando me dicen, ¿eres alérgico o asmático? Digo, sí, soy asmático. Y alérgico también, de hecho, van relacionadas las dos. Y bueno, dicen, vamos a sacarte un poco de sangre. Para empezar, me aguijonean el brazo de esta forma. O sea, no sé si se ve bien, pero... ¡Hija de puta! ¿Qué creía que era la espalda de Moby Dick? ¿El lomo de un toro? No lo sé. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es después de haberme tenido no sé cuánto tiempo esperando para no decirme absolutamente nada, me dan un Valium y una receta ahí para casa. Vale, pues la receta tiene bemoles. Ahora vamos a verla. Bien, genial. Pues ahora nos vamos a ir al informe que ha hecho esta persona. No quiero enseñar de dónde ha sido. Que pone más o menos claramente aquí... Asmático alérgico. Genial. Para aquellos que no estén muy familiarizados, el prospecto es una cosa que suele venir en las medicaciones que la gente nunca se lee, pero que es interesante leer. Y lo tengo aquí. Aquí, en el prospecto de lo que me han mandado tomar, pone... Tiki 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 tiki... No tomar si tiene asma. Ahí está. así que la próxima vez si necesito un consejo médico si estoy en ese sitio le llamaré a mi fontanero que seguro que sabe mejor